Él es probablemente el presidente regional más rico del país. Wilfredo Scorima Núñez posee una fortuna incalculable proveniente del imperio de las apuestas y las casas tragamonedas que instaló en Lima hace algunos años que le permitieron llegar a la presidencia regional de Ayacucho gracias a una millonaria campaña electoral que dejó fuera de carrera a los candidatos que se perfilaban como favoritos. Pero este señor no sé en qué negocio tendría, ¿no? que le cae mucho dinero, seguramente del cielo, para gastar a manos llenas. Para comprar votos. Para comprar votos. A todo el mundo. Al común de las personas, 100 soles, 200 soles. Mientras otros movimientos regionales y partidos políticos están con las justas distribuyendo sus volantes, sus mosquitos, etc. Él, en lugar de volantes, hay que obsequiar, regalar dinero. Dueño del poder que le confiere el dinero, Scorima hizo tal derroche durante su campaña que motivó que el ciudadano ayacuchano, Misael Villar, lo denunciara por el delito de lavado de activos. Investigación que hoy se encuentra en pleno proceso en la 52 Fiscalía de Lima. En este momento, la señora fiscal de la 52 Fiscalía ha instruido, ha tomado sus testimoniales, no aproximadamente no, sino a 14 empresas de fachada. ¿Tiene 14 empresas, señoros coñados? Todas estas empresas se dedican a tragamonedas. Tiene una cantidad de propiedades a nombre de interpósitas personas, entre familiares, seguramente amistades, cuando no testaferros. Así no, tragamonedas es un negocio ilícito, o legal, que contribuye al Estado con los impuestos, genera puestos de trabajo. Wilfredo Scorima tiene tal fortuna que se da el lujo de donar a comunidades necesitadas todos los meses su sueldo como presidente regional, que asciende a más de 12.500 soles. Aunque asegura que ya se desvinculó de los casinos y tragamonedas antes de ingresar a la carrera política, tres de sus hermanos, sus dos exparejas y uno de sus hijos figuran como accionistas de las empresas de juego que él fundó, o de las que antes figuraba como accionista o gerente general. Vivo de mi renta, tengo mi local comercial que alquilo en 30.000 dólares y eso es mi renta. Local comercial que se ubica en donde? Nicolás de Piero, la 392 Lima. Dice que vive de sus rentas, del alquiler astronómico que percibe por este local ubicado en la cuadra 3 de la avenida Nicolás de Piero, la Lima, en donde, como vemos, funciona el tragamonedas El Palacio, de propiedad de su hijo Mariano Scorima. Aunque, según los propios trabajadores, es el presidente regional de Ayacucho quien seguiría, al parecer, administrando el negocio a distancia. Estoy esperando al señor Oscarima. ¿Al señor Oscarima? Sí. Pero él nos encontró a Ayacucho ahorita. Ya, pero el señor Wilfredo Oscarima viene acá o está más en Ayacucho. Uno es uno de sus locales. Pero este no es el único escándalo que envuelve al controvertido presidente regional de Ayacucho. Él, a través de adjudicaciones directas, habría malversado los recursos del Estado en perjuicio de los más pobres. En total abandono se encuentra este hospital, el más importante de la región Ayacucho, porque el millonario presupuesto con el que contaba para su reconstrucción y equipamiento fue destinado a otros rubros, como por ejemplo, la compra de maquinaria pesada. El 29 de diciembre de 2011, apenas dos días antes de Año Nuevo, Wilfredo Oscarima, junto a su Consejo Regional, adjudicó por exoneración directa, es decir, sin concurso público, más de 20 millones de soles a cuatro empresas para comprar maquinaria pesada bajo el pretexto de estado de emergencia. El Consejo Regional los declaró en emergencia. Diversos hechos, la situación agraria, caminos, etc., para el mismo hospital, para adquirir y forzar un poco la figura de la exoneración que prevé nuestra ley de contrataciones, para encaminarlas y gastar este presupuesto que estaba destinado al hospital regional, lo cual resulta sumamente grave. Las empresas favorecidas fueron Ferreiro Sociedad Anónima por 15 millones 835 mil 778 soles, Comatsu Misui Maquinaria Perú por 4 millones 554 mil 974 soles, Tracto Camiones USA por 289 mil 184 soles, Unimac por 54 mil soles. En total se gastó más de 20 millones de soles. El gobierno regional de Ayacucho efectivamente decretó un estado de emergencia por lluvias torrenciales que aún no llegaban, pero que según ellos amenazaban las carreteras. Todo ello según la investigación de la Procuraduría Anticorrupción, con el fin de saltarse todas las vallas de un proceso regular que sólo buscaba desviar los recursos del hospital regional para comprar maquinaria pesada que no era necesaria en ese momento. Una exoneración que el máximo organismo de control y contrataciones del estado o se observó y pidió sea anulada. Lo más sospechoso es que lanzan la convocatoria de la compra de maquinarias el 27 de diciembre del 2011, cuando ya una semana antes, el 21 de diciembre, como se observa en esta orden de compra, se había dado el visto bueno al desembolso del dinero. ¿Cómo podía generarse una orden de compra el 21 cuando la buena procedencia se otorgaba el día 28? Resulta sumamente extraño, no solamente en el tiempo, sino también en el plazo. En este audio que fue difundido en Ayacucho, se escucha al presidente regional Wilfredo Escorima conversar con otra persona, cuya identidad se desconoce todavía, sobre la compra de maquinaria a la empresa Ferreiros. Ayer he pedido al Consejo Regional para que declaren a la empresa Ferreiros. Ahorita viene un Ferreiros y ya me traigo la... Ahí quieren dejar dos familiares chiquititos. Entonces, me estábamos proponiendo regalarme dos... Pero ahí no tenemos, y yo tengo un computador, aquí estoy con... De todas maneras voy a traer a la gente, voy a... Pero si se compra, la próxima semana se compra 20 millones de los citados. Tengo 20 millones más del préstamo, ¿qué nos van a dar? Son por eso, ¿no? El audio al que ustedes han tenido acceso, es un montaje creado por mis enemigos políticos que utilizan a los sicarios de la prensa para millar la gestión buena que vengo realizando. Cualquier conversación sobre maquinarias, tenemos que hablar y podemos nosotros opinar qué maquinarias son las mejores en el mercado. Tomás, Caterpila y otras, Volvo por ejemplo también y así. Un presidente regional tiene una gerencia, ¿no? Tiene un jefe de abastecimiento, tiene un jefe de adquisiciones que hace un presidente conversando sobre un tema que compete a los órganos descentralizados de un gobierno regional. Es sumamente extraño. Para la Procuraduría existen suficientes evidencias que demostrarían que el presidente regional habría incurrido en una serie de delitos. Criterio nuestro existe en los elementos que concurren para una prisión preventiva. Hay prueba en demasía, hay muchos medios probatorios que vinculan a que estos procesos de selección se hayan encaminado por una exoneración que no encuadra en la ley que ha sido observada por el OCE. La compañía Ferreiros, mencionada en el audio, y una de las empresas que se favoreció con esta exoneración, envió una carta a este programa en la que señala que ellos no incurrieron en ningún tipo de irregularidad. Pero en este juego, en donde solo algunos han tragado monedas y otros solo indiferencia, es el hospital de Ayacucho el que se ha llevado la peor parte. Básicamente porque el presidente regional, Wilfredo Oscorima, resolvió el contrato que había suscrito la anterior gestión con el consorcio Huamanga, que había ganado la licitación para reconstruir el hospital por 108 millones de soles, debido a algunas irregularidades que ellos detectaron. Y ese supervisor se da con la sorpresa de que, al iniciar los trabajos, esta empresa no cumplía con algunos requisitos. ¿Qué sucede? ¿Qué requisitos? No tenía los especialistas, ¿no? Y también el expediente técnico estaba mal elaborado. Es por eso que la actual gestión decide resolver el contrato suscrito con ese contratista. Se resuelve el contrato y eso está encaminado a un proceso arbitral. Pero le habían entregado un adelanto de más de 21 millones de soles. Exacto, exacto. Se le entregó el adelanto, los de los 21 millones de soles, pero no esta gestión. De esta manera se han ido perdiendo en el camino los recursos que estaban destinados a cambiar el rostro de este hospital. 21 millones de soles se fueron con el consorcio Huamanga, que demolió parte de la infraestructura, destruyendo consultorios, pabellones enteros y ambientes de emergencia. Otros 20 millones de soles se destinaron en la adquisición de maquinaria pesada. Y el resto de millones, el gobierno regional, los repartió entre diversas municipalidades distritales. Solamente existían más o menos 60 millones de soles. De esos 60 millones de soles, 21 millones fueron destinados al contratista. El tema está en ejecución, el proceso arbitral. El resto se ha destinado a colegios. Y también se ha destinado para la ejecución y transferencia a municipalidades. Llámese colegios de San Ramón, Mercedes, Vilcahuamanga y municipalidades de Cangay o Vilcahuamanga. Eso se ha realizado con el resto de dinero de los más o menos 39 o 40 millones. Esta es la situación que atraviesa el hospital más importante de Ayacucho. La máquina de rayos X, más moderna, no funciona hace un año porque no hay dinero para repararla. Solo una máquina antigua parchada varias veces con piezas de otros equipos es la única que está operativa. Se ha improvisado una carpa en donde se almacenan las historias clínicas de todos los pacientes. Acá se procesa todo lo que es la atención en el día en cuanto a los ingresos y salidas de historias clínicas para los consultorios externos y hospitalización. Vamos a ingresar en este momento al ambiente donde se archivan todas las historias clínicas. Ustedes verán que no están en los anaqueles que deberían de estar clasificados en ese orden. Verán ustedes en la parte del techo que está habilitado solamente con unos eternices parchados y la temperatura es prácticamente alta. Pero lo más indignante son los pacientes en estado muy grave que no cuentan ni con las medicinas ni con los equipos necesarios para su recuperación. Como es el caso de Roxana Andrade, una niña de 12 años que padece de una artritis séptica de rodilla y foseitis necortizante. Una terrible infección que la tiene al borde de la muerte y postrada en una cama sin posibilidad de caminar. Solo un traslado inmediato a Lima puede salvarla de la muerte. Él es mi hija mayor y yo amo a mi hija porque él está llorando ahorita y yo estoy llorando. Pues está de vuelta, está llenando y después está al corazoncito ya quiere, está chocando. Yo varias veces le acerco al asistente social, a referencia y me dijo para mañana, para pasar mañana. No, no es la verdad. ¿Cuánto tiempo está acá? Hace 18 a 29, hasta 20 días está incluso. También nos topamos con la historia de Alison Palomino Quispe, una niña de dos años que padece de un exantema febril con compromiso multisistémico. Un mal que le produce constantes hemorragias internas y que le impiden salir de la unidad de cuidados intensivos. En vez de dejarlo así el hospital, ¿por qué no lo arreglan? Lo han destrozado así el hospital, por gusto. Si no hay fondo, ¿para qué lo hacen así el hospital? Aquí había tabellones y ahora no hay nada. Está muy mal pues que hagan esto. ¿Cómo van a hacer así? Ahora se despierta, está como un bosque. Ante los constantes reclamos del pueblo ayacuchano que exige un hospital digno, el presidente regional se ha visto obligado a entregar una partida de casi dos millones de soles para remediar en muy poco el daño hecho. A pesar de las denuncias en su contra, Wilfredo Oscorima se siente muy seguro de salir bien librado de todas las investigaciones en su contra, porque según algunos dirigentes políticos ayacuchanos, contaría con el respaldo de los más altos funcionarios del Ministerio Público, debido a las constantes condecoraciones que reparte a diestra y siniestra. En otro momento cuando vino el fiscal de la nación, también fue condecorado por el presidente del gobierno regional de Ayacucho. En dicha condecoración el presidente le dio una queja pública que estaba siendo perseguido por el Ministerio Público y le hizo un llamado más bien para que en vez de perseguirlo según él, le apoyen no solo el poder judicial, la policía y todas las entidades o las instituciones importantes de Ayacucho. Y si las condecoraciones no son suficientes, Oscorima apela también a su gran poder histriónico, llorando por una supuesta persecución política. O aunque hay gente que me está apuñalando, mientras yo voy rogando de rodillas humillado, traer ayuda, ¿quién hay gente que hace eso? ¡Fuerza y veloz! ¡Fuerza y veloz! Wilfredo Oscorima, el empresario de las casas de apuestas y tragamonedas, que cambió las dádivas y promesas de campaña por un futuro mejor, una vez más ha jugado, pero esta vez con los intereses de los más pobres. ¡Fuerza y veloz!